Campos requeridos. El IRS requiere información muy específica antes que una declaración pueda ser aceptada por transmisión electrónica. Para optimizar el chequeo de errores durante la revisión final de una declaración, Drake ha resaltado esos campos requeridos para notificar a un preparador que falta información requerida antes de salir de la pantalla de entrada de datos. Revisemos cómo usar estas notificaciones o deshabilitarlas si no desea usarlas. Los campos de entrada de datos que tienen que contener información para transmisión electrónica serán resaltados en la pantalla de entrada de datos. Si salimos de la pantalla sin completar esos campos requeridos, un mensaje aparecerá alertándolo que falta información requerida. Esta opción está habilitada por defecto. Sin embargo, usted puede deshabilitarla si no desea usarla. Para deshabilitar esta opción, desde la pantalla Home de Drake Tags, vaya al menú Setup. Seleccione Options. Vaya al tablero Data Entry y en la parte inferior derecha elija cómo desea usar esta opción, haciendo su selección desde la lista desplegable Display Warning for Missing Required Field. Clic OK para guardar sus cambios. Para mayor información, vaya a drakesoftware.com.